En Bodegas Robles, igual que todos los agricultores andaluces, seguimos trabajando para que los alimentos que tomáis a diario no os falten en nuestras mesas. Mirad, aquí nuestra cubierta vegetal. Vuelven a aparecer amapolas. Esto es señal de biodiversidad y que la fauna miga. Paz está contenta y feliz. Desde el equipo de Campo, todos seguimos trabajando. Para que pueda llegar la mercancía, la materia prima, los comestibles a las mesas de los ciudadanos y a las vitrinas de los supermercados, no podemos romper en ningún momento los ciclos ni los tiempos porque acabaríamos con el sistema. Solamente deciros que en estos momentos difíciles saldremos juntos adelante.